Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video y ahora sí gente, llegamos un poquito tarde, 7 minutos vamos a reaccionar a la final de la Champions League Bayern Múnich contra Paris Saint Germain y bueno, nada, vamos a ello gente para mí va a ganar el Bayern 3 a 1 para mí 2 a 0 el Bayern bueno, vamos con la reacción gente, dale yo, como saben, hincho por el Paris yo también se viene, Neymar, Neymar, Neymar el arquero Neymar, no se lo come Neymar tuvimos el primero, señores uy, ojo, Lewandowski gol no, palo pegó en el palo pegó en el palo, señores una, viejo, una palo pegó en el palo la pelota palo, boludo palo va a jugar así de abajo El primero del PSG Que partido por el amor de Dios Se viene el equipo francés Va a estar El tirador de Rafa Boludo Los orcas que estuvo Pegó en alguien Boludo A ver Horrible No, Corner Corner fue Pegó en orejas Fue Corner No, ¿cómo vas a hacer eso? Ahí está El gol No No ¿Cómo vas a cerrar ese gol? ¿Cómo vas a cerrar ese gol? Por Dios ¿Cómo vas a cerrar eso? No se puede Después por esto lo perdés No se puede No, 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 no Ojo al penal Ojo al penal Ojo al penal Ojo al penal Por el amor de Dios Ojo al penal Y gente Termina la primera parte No, el gol El gol que erró El PSG No lo erra nadie Lo hago yo Señores Y no le cobraron un penal Sobre el final En el Bayern Señores Volvamos con el segundo tiempo Partidazo 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 De ida y vuelta Partidazo Volvamos con el segundo tiempo Por ahora Alargo Ojalá que no Y la arranca La segunda parte Señores 0 a 0 Por ahora Alargo Ojalá que no Vamos con la reducción De la segunda parte No falta No, ya Eso No falta eso Vijo Cobrá algo Vijo No cobró Sí, sí, sí Era para decirme eso No cobró nada Al árbitro No sé qué carajo Le pasa Todas faltas Sí Pero cómo no se van a pelear Todas faltas Y no molestaban Ni nada Abudísima El segundo tiempo No acabas Ahí está Me hubiera cantado Pegale, pegale, pegale Kimi No, chau Qué golazo Gol Y hay gol Señores del Bayern Múnich Y gana por ahora 1 a 0 El conjunto alemán Y se queda Con su sexta Champions League Un error defensivo Del París Y gana el Bayern Múnich 1 a 0 Qué hacés Qué hacés Qué hacés Uy, Dios Estuvo el segundo Ya está Cuando está haciendo Bayern Ya está Olvidate No, no Una contra Una contra Dale, dale, dale No Otra vez La línea Tiago Silva En la línea Tiago Silva Se salvo al PSG Señores Se salvo al PSG Está muerto El equipo de París Señores Qué bueno eso ¿Quién se va? Paréles Grande Paréles Te amo Vaya loca Es de Forradio Qué sé Qué estás haciendo Es un desastre Se saben que Vaya juega a eso A presionar Un desastre Dale, dale, dale Neymar No pudo ¡No pudo ¡Puta madre, viejo! No pudo Mbappé Mirá ¡Sacá la pelota! ¡No pudo! No pudo ¡Pero quiere ¡No pudo Zapante, viejo! ¡Sí! Dale, Neymar Atención El papel con el centro Es bueno Pero... ¡Aú! ¡No sé! ¡La noche! Pegale Pegale Es para pegarle Y era para pegarle Sí Dale Y ahora dale Dale, dale, dale Dale Al Balfaro Dale Señores Se viene Está volando Dale, papé ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Penal, puta! ¡Penal! ¡Fue penal eso! Dale, dale, dale Llegaste Llegó Bien ¡Muera! ¡Bien! ¡Pasala, pasala, pasala! No tiene a nadie El boludo ¿Qué hace? ¡La puta madre, viejo! ¡Niymar! ¿Qué hace? ¡Papá! ¡Pasala! ¡Busca opción! A ver Mirá Hay penales Mirá A ver ¡Penal! Para mí lo empujó ¿Por qué te permite a Kirin? Porque nunca se la juega ¡Penal! Para mí lo empujó No, no, no ¡Contacto abajo! ¡Volta! ¡Genta el partido! Mirá cómo juegan Cómo defienden Cómo atacan Y da el vuelta Es buenísimo Encima este pibe juega re bien Mirá cómo juega ¡Penal! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Cómo juegan! ¡Ambos! ¡Ambos verlos así! Aparte, la delantera esa me gusta Mbappé, Neymar y Maricu Vos no falto Vos sos un maricón ¡Yo soy un maricón! ¡Sos de falta fácil! ¡No fue de falta! ¡Te lo dije al minuto 20! ¡Este chico de falta fácil! ¡No fue de falta! ¡Yo favorezco! ¡ käyt desenante! ¡El árbitro Cabotilla a T Sentila ¡No es perreza! ¡Atención! ¡Tres contra tres! ¡Tres contra tres! ¡Aquí está el papel! ¡Este terminado tiene! ¡Venga a resurgir! ¡Noooo! 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 ¡No boludo! ¡Noooo! ¡Qué lindo partido queัosh! Bueno señores Va a salir campeón El Bayern Y es el mejor equipo De todos 7 al Chelsea 6 a Estrella Roja 8 al Barcelona Por ahí bueno El de 6 a Estrella Roja era cantado 7 a Chelsea 8 a Barcelona El mejor equipo de todos El mejor equipo de todos Por ahí le queda 1 al PSG, no, faltan 10 segundos Señores Se va a quedar con su Sexta Champions El Bayern Múnich Señoras y señores Campeón el Bayern Múnich Porque fue el mejor equipo de todos Y bueno señores Espero que les haya gustado Si les gustó dejen me gusta Terminó el partido Bayern Múnich ha sido campeón Campeón de la Champions League Se quedó con su sexta Champions Un partidazo señores Partidazo Equipazo por donde lo mire Señores Bayern Múnich Extraordinario Campeón Campeón de la UEFA Champion League Señores Nos vemos en la próxima Y chau Hinchaba por el PSG Pero si tenía que hinchar por un equipo Me daba lo mismo Absolutamente lo mismo No me O sea No es boca esto Me daba absolutamente lo mismo Que gane uno el PSG Así que nada Señores Nos vemos en la próxima Gracias por estar ahí Por acompañarnos Y chau